Y en el Día Internacional del Veganismo, en el Momento Food, recibimos a las amigas de Atara y estoy con Paulín. Bienvenida. Hola, gracias. Nos cayó justo la fecha, ¿no? Justo, estamos recontentas. Bueno, empecemos a hablar de Atara. ¿Cómo nace esta propuesta? Bueno, nace... Teníamos ganas de darle a Córdoba como un proyecto donde podamos ayudar a nuestros amigos, sobre todo a nuestras familias, a comer cosas ricas y saludables. Con Bani, que es mi socia, somos amigas de 10 años y teníamos ganas de hacer algo juntas y también trabajar por nuestra cuenta, también con eso pudiendo compartir lo que amamos y lo que hacemos. Así que decidimos abrir a Atara, sobre todo por eso, porque creemos que a Córdoba le falta por ahí todavía un montón de propuestas de este tipo y también tratar de desestigmatizar el veganismo, de que es algo sin sabor, feo y también... Estamos en los inicios, recién de esto que a nivel mundial es muy potente en Córdoba. ¿Qué es lo que vos ves que más falta? ¿Es información? ¿Falta propuestas? ¿Con qué te encontrás, por ejemplo, todavía algunas limitaciones con la gente que hablas? Sí, yo creo que falta... Información no es que falta, sino que también la gente... Bueno, todos vivimos como en una vorágine y por ahí es difícil, con tanta información que hay dando vueltas, como ponerse a ver información puntual y la gente por ahí le cuesta como ponerse a estudiar o no tiene ganas directamente. Entonces, nosotros lo que hacemos también es como dar eso más fácil, digamos, para la gente. Bueno, vamos a mostrar tus redes, pero quiero que empiezas a cocinar y nos empiezas a contar un poco de los alimentos que trajiste hoy. Bueno, hoy trajimos para hacer el bowl vivo... ¿El? Bowl vivo. Ah, mirá. Es uno de los platos que tenemos en la carta nosotras. Nosotras somos fans de las ensaladas. Ajá. Justamente también, como nuestro sueño es eso, también desestigmatizar las ensaladas y que a la gente le gusten. Vamos por entonces por esa, dale. Vamos. ¿Con qué arrancamos esta ensalada? Arrancamos con kale. Nosotras vamos a comprar todas las verduras a una huerta que queda en camino San Antonio de Los Rossi, que hacen todo con un montón de cariño, todo agroecológico, súper lleno de amor. Así que nada, siempre vamos cada semana a buscar nuestras verduritas ahí. Qué linda que se la vea. Sí. Contame qué es. Esto es kale. Es una hoja verde que es de la familia de las coles. Es como del repollo y todas esas. Más cerca del repollo porque no tan cerca de una lechuga, por ejemplo. Claro, claro. Este es como mucho mejor porque tiene un montón de clorófila, que es como oxígeno líquido. Ajá. Pues la hemoglobina y la clorófila, la molécula es casi igual. Mirá. Solamente cambia un enlace de carbono, entonces para el cuerpo es como re fácil de absorber. Qué bueno. Y nos hace re bien. Bien. Con oxígeno y todo. Así nosotros lo que hacemos por el bowl vivo es agarrar el kale y lo cortamos chiquito porque es como muy fibroso. Sí, se escucha, ¿vieron? Sí. Escuchen cómo es el corte. Ahí va. Mirá, ahí va entonces. Así. Entonces de ahí lo que hacemos es ponerlo en un bolsito. Sí. Y lo masajeamos. Con un poquito de sal. Nosotras usamos sal de roca de acá de la provincia de Córdoba, de las salinas grandes. ¿Es más sana? Sí, es más sana porque no es procesada. Ahí está. Solamente la agarran y la muelen, digamos, para que quede finita, pero no tiene ningún proceso de refinamiento, entonces eso también hace que tenga todos sus minerales naturales. Le ponemos un poquito de sal y le ponemos un poquito de aceite. Este es aceite de oliva extra virgen. Nosotras no usamos aceite de girasol ni de semillas. Ajá. Solamente aceite es, digamos, de primera extracción. Mirá. Así le ponemos un poquito así y lo vamos masajeando para que quede un poquito más blandito y con un poquito de limón también. Lo trabajás vos con las manos, ¿no? Sí. Esto es muy interesante ese concepto, me parece. Sí, esto nos encanta porque, nada, sentimos que también eso nos conecta un montón con los ingredientes que por ahí estamos redesconectados de comprar las cosas en paquetas y demás. Bien. Así que bueno. Ahí ya tenemos el kale. Así es, ya tenemos el kale. Lo que hacemos ahora es ponerlo en el platito. Ajá. Como base. Bien. Y voy a limpiar un poquito la mano. Sí, sí, vos se tranquila porque te damos venta, es un gusto verte trabajar y la variedad de cosas que tenemos aquí en la mesa es impresionante. Sí, acá traemos un montón de fermentos. Nosotros, bueno, nos dedicamos a la cocina basada en plantas, hongos y fermentos. Hacemos hongos de diferentes tipos. Unos tenemos acá que es el tempe. Ajá. Que es un hongo de Indonesia que nosotros lo utilizamos como para aglutinar legumbres. Guau. Entonces queda un bloque que queda así. Acá trajimos el bloque. Ah, mirá vos. Todo lo blanco es un hongo. Es el hongo. Sí, que se llama rhizopus oligosporus. Crece y lo que hace además el hongo es predigerir las legumbres también, cosa que para nosotros sea más fácil de digerir y le da mucho gusto a umami. Bien. Bueno, ¿cómo la terminamos a esta ensaladita? Bueno, a esta la terminamos. Una ensaladita, una gran ensalada. Sí, un ensaladón. Un ensaladón. Acá le vamos a poner un poquito de tomatito. Bien. Tenemos este, hoy me olvidé el cuchillo, así que tenemos un cuchillo de acá que está medio, media. No había afilado, te la debemos a eso, Paulín. Te he pedido mil. Mala mía, mala mía. No, y también nosotros tenemos que tener afilado el cuchillo. A la próxima, conseguimos una piedrita, ahí está, y lo afilamos. ¿Te ponés un poquito también de coles ahí? Sí, acá tenemos kimchi, que nosotras lo hacemos con repollo morado, varias verduras, raíces frescas, sal de roca y todo eso. Entonces le ponemos el kimchi, que es de Corea. Bueno, ponemos, estas son cascaritas de zanahoria lactofermentadas, que a nosotros también nos gusta mucho usar el concepto de cero desperdicio. Ajá. Entonces casi todo lo que podemos, lo volvemos a utilizar, le damos una segunda vida. Entonces pelamos las zanahorias para un cremoso y las cascaritas las fermentamos. Bien. Y de ahí le ponemos unos coliflores, estos son coliflores fermentados en jugo del kimchi. Ese te iba a decir que tienen ese color, ¿no? El color rosita, re bonito. No, aparte los colores que va teniendo esa ensalada, miren lo que es. Espectacular. Así, le vamos a poner brotes, que tenemos los brotes de nuestros amigos de Fractal, que venden micro greens. Ajá. Tienen una granja urbana. Estos son de remolacha. ¡Oh! Bueno, la verdad que estás abriéndonos un universo de cosas y de comida vegana, en este caso, con verduras y con algunas que ni conocíamos. Sí, y los brotes están buenísimos porque además son súper nutritivos y es como comerte la huerta en un poquito, en muy poquita cantidad. Me encantó ese concepto. Bueno, vamos a hacer una pausa nosotros. Dale. ¿Le queda algo a la ensaladita? Le falta un poquito todavía, una parte importante. Bueno, entonces, vamos a hacer un corte nosotros y cuando volvemos, terminamos la ensalada y también algunas cuestiones más y de paso nos decís bien, además de las redes que mostramos, dónde encontrarlas. Perfecto. ¿Vale? Dale, gracias. Corte muy breve en Ciudad. Ya venimos, estamos con las amigas de Atara en el Día Interesante del Veganismo. Hoy lo ponemos en práctica. Ya venimos.